A ver, sigue la charla con respecto a los riesgos adicionales en un circuito como la pedrera y ya lo vamos a escuchar a Juan Chigarris por supuesto que tiene para decir cosas interesantes. Burt presenta la línea completa de masillas de poliéster Bacu Pro para trabajo de relleno y terminación tanto en metales como plásticos, fácil preparación y aplicación, mayor velocidad y ahorro de lijas en el proceso de lijado, excelente elasticidad y muy buena adherencia, gama completa para cubrir todas las necesidades de nuestros clientes. Nuestro abrazo como siempre a los amigos de Burt que nos están acompañando aquí en Mesa de Campeones. Volvemos sobre el tema. Juanchi, ¿qué decías con respecto a una pista que es de un escalón más riesgosa para romper el auto? ¿Pero ustedes sienten que están en situación de riesgo corriendo ahí? No creo que estemos tanto en riesgo los pilotos en cuanto a la salud, pero sí se pone en riesgo lo que hablábamos hace un rato de romper el auto y los costos que eso implica. Sin ir más lejos, la Fórmula 1 a nivel mundial también hace circuitos nuevos en callejeros, con paredones, circuitos muy rápidos y esto no es la excepción en la pedrera. Pero bueno, lo bueno que tiene el sobreancho de la pista es que a la hora de exigir te da un poco más de tranquilidad. Pero bueno, haciendo hincapié en lo que decías, no creo que se ponga en riesgo la salud de nosotros, sino la rotura y los costos que implica, que hoy por hoy el automovilismo no está para nada barato. ¿Antonino? Sí, por el lado de piloto, a mí me encantaría correr todos los años en el callejero de Santa Fe, en la pedrera, en Botrero, que es un circuito que lamentablemente quedó de lado. Pero hoy el tema que preocupa son los costos de la categoría para el turismo nacional. Es lo que se habló, pero después los circuitos, salís a pista el sábado a la mañana en entrenamiento y no es como otro circuito normal. Acá sabés que tenés que empezar de a poco, tener cuidado porque un pestañeo o cualquier error, va a buscar el límite el sábado a la mañana y como puede pasar, no corres el fin de semana. Claro. Bueno, siempre existió en el automovilismo argentino. Hoy es la pedrera, en otros tiempos era el Sonda, aquellos circuitos donde quizás había que ir a correr con otro chip. ¿Te acordás como se dice en la jerga automovilística? En el Sonda íbamos un fin de semana y decíamos, ¿cuántos vuelven en una bolsa? ¿Uno, dos, este fin de semana? Bueno, tal vez eso hoy sea trasladado a la pedrera, pero me parece que hacen bien este tipo de circuitos en los calendarios. Lo que hay que pensar es lo que conviene a la mayoría y lo conviene a los intereses en general de la categoría. Yo, por supuesto que es antipático para los dueños de los equipos, pero bueno, hay deporte más barato, te compras un par de zapatillas y vas a correr una maratón. Eso es el automovilismo, las exigencias en definitiva son las que hacen que esto crezca y hay que pensar en el conjunto, o sea, no pensar en lo particular. No vi las mediciones, pero seguramente esta carrera, Lonchi, no vi las mediciones, pero seguramente esta carrera genera más interés para el que está del otro lado, para estas miles de personas que se suman en una carrera como esta. Y el tenis viene creciendo, a las 10.000 personas que había es porque la categoría lo da y el circuito y la gente le gusta ir, y hay que pensar, por supuesto, cuidando siempre, preservándolo. A los chicos, a los pilotos, pero después el resto forma parte, digamos, de lo que tiene que ser una categoría. Compacto de accidentes porque los hubo varios y fuertes, ¿no? El sábado y domingo. A ver, a ver. Jerónimo Teti, de Lobería, esto pasaba, el golpe fuerte y de tal forma se descontroló el auto que termina golpeando más fuerte aún del otro lado, ¿no? Uno de los tres primeros del campeonato, uno de los ganadores del año, ¿no? Ahí ya nos animábamos a aseverar que no podría competir el domingo. Fue así nomás. Alfonso Domenech, Andy, ¿no? En la serie, cuando venía disputando con Sebastián Gómez, sí. Juan Cruz. Benvenuti. Otro que no pudo alargar después de la final. Este es fuerte. Santiago Mayo. Sí. Daños importantes. Se bajó caminando. Se bajó caminando, sí, por suerte. Miguel Siaurro, es este, ¿no? En la clase 2 ya estamos. Lo ayudan. Lo ayudan por Alejo Borjani. Lo ayudan. En la serie. Sí. Lucas Gerovi. Matías Cohen también, tempranito. También el ancho de la pista es como que, no sé, ustedes lo pueden decir, ¿no? Pero es como que te lleva a arriesgar un poco más, me da la sensación, ¿no? Porque muchas salidas, digamos, laterales. Sí, es duro porque, por ejemplo, el Calle Coro de Santa Fe son velocidades más reducidas, al ser tan chiquito. En este tenés velocidades de un circuito normal, pero con la pared en la línea. Entonces, por eso se dan accidentes por ahí fuertes. Para mí parte del problema fue, en el caso sobre todo, de Domenech, que simplemente esquiva un auto que se estaba quedando y al esquivarlo sale la trayectoria y agarra una tierra que lo lleva directamente al muro. Entonces, hay algunos que se pueden evitar, que son los que sí se debería trabajar cuando la categoría vuelva a visitar el lugar. Limpiar las pistas, ¿no? Limpiar las pistas más. Limpiar las pistas más. Limpiar las pistas más que en otro circuito en ese aspecto. Sí, sí. Ese curva en la derecha es fuerte. Donde se había golpeado Moriarty, ¿no? Se modificó con el TC. Con el TC. Además, lo anduve en bicicleta hace un par de años. Tiene subidas y bajadas visualmente, no se ve, pero también tiene subidas y bajadas. Tiene de todo. Sí, lo bueno que este fin de semana compartimos con el Zonal, que creo que ayudó un poco a limpiar la pista, engomarla. Eso creo que fue un plus bueno. Y a diferencia por ahí de un callejero como el de Santa Fe, que mencionaba Antonino, la diferencia con este, que bueno, aparte del ancho, tiene un muy buen piso. La verdad que tiene un muy buen grip. Y eso te da tranquilidad a la hora de exigir, como decía hace un rato, que a la hora de clasificar y pilar un puesto, no estás con la soga al cuello de saber que te vas a golpear. Qué distinto para cualquier otro circuito para prepararlo, ¿no? Porque es una pista, está en un polideportivo, hay un estadio en el medio de la pista. Es una pista rara, ¿no? Distinta a todo, ¿no, Andi? Claro, sin dudas. Aparte el promedio no es muy alto. El promedio de vuelta, 140 kilómetros. ¿Cuándo, a qué estimativamente RPM y velocidad llegan al final de...? La recta, 2.35, más o menos. Sí, es una mezcla. ¿Y con la sexta larga o la...? Con la sexta larga, sí. Larga, así que... Las chicanas es como que le bajan un poco, pero esto que decías, por eso decíamos que es el Sochi argentino, ¿no? Haciendo la comparación con el circuito de Fórmula 1 que tiene el complejo deportivo de los Juegos Olímpicos de invierno, el estadio de fútbol, las canchas de Humboldt, el anfiteatro... Hay partidos miércoles, inclusive, en el Juegos Arribles, ¿no? En el Juegos Arribles estuvo Lali. Y estuvo Lali. Estuvo Lali. Estuvo Lali a la tarde, ¿no? Exacto. Otra cosa de destacar del circuito también son las vías de escape, que eso se fabricó muy bien el circuito, pensando en eso, si bien vos decías que no son muy altas las velocidades, pero es importante tener vías de escape grandes para evitar el golpe. Claro, el promedio, que contrasta mucho la velocidad final con el promedio que es de 140, por lo lento de algún sitio. Tiene su parte de Chicana, ¿no? Un circuito muy completo también, donde hasta las diferencias en los tiempos eran mayores que cualquier otro circuito. Y a Castellano se le movió en la segunda Chicana, ahí, ¿no? Claro. En la definición, sí. Se hizo con normas FIA este circuito, ¿no? Como el de Potrero de los Funes, oportunamente. Por eso, si se hizo con normas FIA, digamos, también, no puedo hacer un acuestionamiento casero cuando hay medidas internacionales que se han tomado. Hay que tomar más precaución para correr, ¿no? Sí, sí. Antonino, qué feo cuando te dijeron, estaba recuperándose el hombre con el peón lado. Estabas en condiciones. Así estaba cuando salió el último Pais Carmo. Eso te iba a preguntar eso. Pero no, no, estamos, estamos. ¿Qué pasó cuando te dijeron Pais Carmo? ¿Te avisaron por la radio o lo viste? No, lo vi, lo vi en el liso. Y, bueno, sabía que podía, las posibilidades eran altas, venía muy cómodo, pero podía aparecer. Y digo, la carrera está tan tranquila que algo puede suceder. El equipo capeó un temporal muy fuerte a nivel económico hace poco. ¿Cómo van surgiendo y con este resultado? Con un esfuerzo grande por parte de Pepe, de algunos sponsors y de mi familia para poder continuar. Sí, son muy complicados. Y, nada, con las ganas que, o con, como lo hicimos siempre, teníamos mucha fe de este año estar ahí adelante. Fuimos a probar. La verdad que se ha trabajado mucho, con más ganas que antes, pese a algunos golpes, para poder estar donde estamos y ojalá terminar el año de la mejor manera. A propósito de equipo, Juanchi, también, vos estás en una estructura importante, la de Gustavo Cano, con Facundo Chapur, con Gastón Yanza, pero bueno, con el Citroën también y con el Peje Belloso pudieron darles ustedes una gran alegría, ¿no? Sí, la verdad que sí, con este proyecto del auto nuevo, está un poco esta locura que me planteó el Peje el año pasado, de ir con el Citroën nuevo, el Celicé, que yo acepté, me gustó el desafío y sabíamos que iba a ser difícil un auto nuevo, un modelo nuevo que no tiene referencias, es difícil compararse y mejorar, pero la realidad es que estoy muy a gusto en el equipo donde estoy, Facundo y Gastón me dan una mano muy grande, que ellos tienen mucha experiencia en la categoría y es muy difícil andar bien, así que creo que todo el conjunto, Carlos Cerpero también en la ingeniería y Miguel Alís, y también que tiramos todo para el mismo lado y la verdad que se hace más fácil trabajar así, así que bueno, un poco creo que esto es el fruto de todo ese esfuerzo y esa capacidad que se junta para lograr esto. Pensar cómo te lo trajiste de Bahía cuando lo estrenaste, ¿no? ¿Te acordás de la fecha de estreno en la serie? Una mala fortuna con Rosotti, que lo pudo esquivar, rompimos... La verdad que dieron ganas de llorar ese día, con el Pejerrey, que se rompieron los largueros, se rompió bastante el auto y no fue la mejor manera de estrenar un... Y la de Antonino en Neuquén, y mirá dónde están hoy. Por eso, ojalá el TN de año que viene se anime, porque tiene un crecimiento impresionante, las estructuras de los equipos, que se anime a hacer un año sin kilos. Probar un año sin kilos, volver a lo genuino. El TN es la categoría genuina porque son los autos de calle hechos de carrera. Hay que animarse al 100% genuino que fue cuando fue grande el automovilismo. Que hagan un año entero sin kilos. Y aparte porque la categoría tiene grandes pilotos. Y grandes pilotos. Algunos que tienen la posibilidad de correr todos los fines de semana, otros que no, como el caso de los chicos. Y que están en el mismo nivel. Entonces, teniendo referentes dentro de la categoría, genuinos, va a crecer mucho más la categoría. Ojalá se anime en el próximo año, como van a ser la carrera de dos pilotos. Y ojalá después se haga una carrera de una hora, de dos horas. Hacer todas estas cosas porque hoy el TN tiene todo para seguir creciendo. Antonino, ¿qué pensás? Sí, puede ser. La categoría, pese a los costos o muchas situaciones, como dice él, está creciendo. Y no limitarse. Obviamente que son cada tema, el tema kilos es un tema que se viene hablando mucho, importante. Pero la categoría puede animarse a seguir creciendo. Y como dice, por lo genuino, porque acá se sigue con las series clásicas. No hay otro tipo de penalizaciones. No se necesitan siempre carreras especiales para el espectáculo. Entonces, tiene una base fuerte sobre la que se puede trabajar. Sí, sí, tiene una base fuerte. Tiene cantidad de autos, calidad de autos, de pilotos, diversidad de marcas, motores que hacen un buen ruido. Tiene un montón de cosas a favor, ¿no? El turismo nacional que está fortalecido en los últimos años y, bueno, se vio una vez más. Hacemos una breve pausa, nos metemos en el capítulo Top Race. Tenemos mucho más para compartir también la Fórmula 1 en un ratito aquí en Mesa. Este invierno, vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. El servicio personalizado Chevrolet es la mejor opción para el cuidado de tu auto. Disfruta de la seguridad y confianza de dejarlo en manos de quienes más lo conocen. Repuestos originales, técnicos especializados y la garantía de la red de talleres oficiales Chevrolet. Este mes aprovecha los mejores beneficios. Solicita hoy tu turno online. Postventa Chevrolet. Agenda. Vení. Comproba. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Una empresa de Montemaís que se proyecta más allá de la región. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Música 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 Música